Me contaron tus amigas de que tu no eres feliz ¿Quién te la pasa sufriendo y preguntas tu por mi? ¿Que tus ojos han llorado de día y de noche sin parar? ¿Y que estas arrepentida? ¿Y que quieres regresar? Ahora te compadre Hoy las cosas han cambiado, chiquitita ya ni hablar Si antes por ti me moría, hoy hasta risa me da La moneda se ha volteado, miras que en casualidad Los golpes que da la vida No es venganza, es realidad Cuando yo a ti te quería, te burlabas sin piedad Yo por ti daba la vida, pues te amaba de verdad Me decías que el dinero era la felicidad Muy tarde te diste cuenta Hoy que te han pagado mal Que la suerte te acompañe y que encuentres otro amor Que te de lo que tu buscas, tu pobreza es como yo Si el amor que te tenía, ya todo se terminó Sigue, sigue tu camino Y que te bendiga Dios Que la suerte te acompañe y que encuentres otro amor Que te de lo que tu buscas, tu pobreza es como yo Si el amor que te tenía, ya todo se terminó Sigue, sigue tu camino Y que te bendiga Dios Sigue, sigue tu camino